Del Pilar Fundamental, a que luego me referiré, de este partido, de nosotros, que los concejales y alcaldes, agradecer también la presencia de los procuradores, de los parlamentarios nacionales, diputados provinciales, vicesegritarios, miembros de nuevas generaciones. Muchas gracias en primer lugar por asistir a esta Junta Directiva Provincial, que creo que a nadie se le escapa que esta reunión marca el comienzo de ese periodo más importante que como partido a volerse afrontamos cada cuatro años. Es el tiempo en que debemos aumentar, y sobre todo apuntar y consolidar, la confianza de la ciudadanía en nuestro partido, que debe quedar reflejada en las urnas del próximo 28 de mayo. Y sobre todo con dos objetivos, el primero de ellos, revalidar el gobierno de aquellos ayuntamientos en los cuales gobernamos, y el segundo, para merecerla allí donde no ganamos las últimas elecciones municipales. Dos objetivos que se conseguirán con la elaboración de las mejores candidaturas, como bien comentaba el secretario provincial, con candidatos y candidatas que conocéis y que conocen mejor que nadie la problemática real de todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia. Y sobre todo planteando programas a las necesidades de todos y cada uno de esos 248 municipios. Una confianza, repito, que es la condición previa e imprescindible para que el Partido Popular pueda servir a los abundances con lo mejor que tienen, sus personas, sus valores, sus principios, sus programas y sobre todo sus proyectos. Estamos convencidos de que todos y cada uno de nuestros compañeros son los mejores para la prosperidad de la sociedad, pero también para conseguirlo tenemos que llevar a cada rincón de esta tierra, de nuestra provincia, con un mensaje destacando la hoja de servicios de este mandato municipal y provincial que encara su recta final. No hablo por tanto en términos de poder, sino en términos de servicio. No hablo por tanto de conquista de sillones, ni de puestos, ni de carreras alocadas, por llegar a las elecciones en las mejores condiciones. Tampoco de competiciones, ni de nada que tenga que ver con la acumulación de alcaldías o presidencias, por el número 8 de ganarlas. Estamos aquí, y todos lo sabéis, y nadie lo debe olvidar, para ofrecer a los audenses el mejor proyecto para sus vidas, para sus empresas, para su empleo, para su bienestar, para sus hijos, para su presente y sobre todo para su futuro. El Partido Popular de Ávila es el mejor proyecto político de esta tierra, pero no para sí mismo, sino para Ávila. Ávila nos da sentido. Del Partido Popular de Ávila la palabra más importante es Ávila. Tenéis esta idea fijada en vuestra manera de hacer los próximos meses. Creéis en ella y mostrársela a vuestros vecinos recordándoles todo lo hecho en este periodo y todo el entusiasmo, las ideas y la capacidad de trabajo que tenemos para afrontar los diferentes objetivos de cara al futuro, que no son otros que los retos de superar todas y cada una de las circunstancias que hasta ahora han sido adversas. Todas y cada una de las elecciones, sean locales, autonómicas, generales, europeas, tienen circunstancias que las hacen especiales. En estas, la incertidumbre económica e institucional que afrontamos como sociedad es mayor que cualquier otra que hayamos conocido. Económicamente, es más que probable que, desgraciadamente, en la próxima primavera estemos en un contexto de recesión, de hiperinflación, de desempleo, de elevados tipos de interés y de deterioro del mercado como hace más de una década, que no conocíamos y ya llevamos meses sufriendo. Unas circunstancias que se parecerán muy poco en sus causas a la de la crisis del año 2008, pero que serán igual, Omar Dolorosa, para las familias, los emprendedores y los trabajadores. Contra ello, nuestro partido por el presidente Alberto Núñez Fijó a la Cabeza, trabaja para ofrecer día a día a los españoles la alternativa a la política económica del gobierno que Pedro Sánchez primero rechaza y al poco tiempo tiene que copiar. Desde nuestra última Junta Directiva Provincial, nuestro partido ha vivido y nuestra organización provincial ha participado en la consolidación del liderazgo de un presidente nacional como Alberto Núñez Fijó, que a día de hoy aparece como la única y gran esperanza para poner fin al gobierno de Pedro Sánchez. Un liderazgo que está siendo capaz de aglutinar alrededor a todo el centro y a la gran mayoría de la derecha de este país, que entiende que estamos ante un momento trascendental de nuestra historia democrática y que considera que ahora sí es posible contraponer un proyecto político mayoritario, un proyecto de país frente a todo ese marasmo de ineficacia, sectarismo y revisionismo que presenta Pedro Sánchez. Hoy Fijó es percibido por una gran mayoría de ciudadanos como el presidente del gobierno que necesita a España y cuando se te pone cara de presidente acaba siendo, pero sobre todo si se hacen bien las cosas y se trabaja en la dirección correcta sin cometer errores graves ni de discurso ni de gestión. Trabajemos todos juntos para ayudar a Fijó a aceptar en sus discursos y en su gestión y hagamos todo lo que sabemos, hacer que desde el territorio se perciba al Partido Popular como ese salvavidas necesario al que debe agarrarse España para mantenerse una vez más a frote de los gobiernos socialistas. Fijó ha podido debatir con Sánchez en el Senado, ha podido ponerle frente a su realidad de rendición y entrega al extremismo de izquierdas y al independentismo enemigo de España y cada vez que confrontan Sánchez sufre porque es consciente de que los españoles perciben las diferencias entre él y Fijó. Y si planteando alternativas al gobierno de la nación demostramos estar alineados con las necesidades y demandas de todos y cada uno de los españoles donde gobernamos, como es el caso de Castilla y León con nuestro presidente Alfonso Fernández Mañuco a la cabeza demostramos la capacidad y el liderazgo del Partido Popular para pilotar una crisis como la que tenemos encima para, primero, minimizar los daños que se están cruzando y, segundo, para aprovechar las oportunidades de cambio y reforma que también ofrecen estos contextos de tanta lubeza. El presupuesto de Castilla y León para el año 2023 es extraordinario, el más importante para Ávila, y lo digo muy alto, en más de una década. Y estamos hablando de que en los últimos años las inversiones de la Junta de Castilla y León en nuestra provincia, en nuestro territorio, se han redoblado. Tener un presupuesto regional es imprescindible después de un año con un presupuesto prorrogado y cuya tramitación el año pasado fue desencadenante de las elecciones autonómicas de febrero. Tener también un buen presupuesto es la mejor forma y la más evidente de decirles a todos y cada uno de nuestros vecinos que hay otras formas de hacer política, que no son el victimismo secular de unos ni el desprecio tradicional de otros. 78 millones de euros va a poner en inversiones el gobierno de Alfonso Fernández Mañuelco el próximo año en nuestra provincia. Sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras, industrialización, digitalización, depuración e infraestructuras de agua, protección del medio ambiente, reforestación, el impulso y la modernización de la oferta turística como motor de desarrollo social y económico y sobre todo destacando la cooperación con todos y cada uno de los ayuntamientos. No voy a desgranar el presupuesto económico porque sé que lo conocéis bastante bien y también quiero agradecer a nuestros procuradores el magnífico trabajo que han hecho para desarrollarlo. Frente a esta realidad autonómica, una vez más, la vergüenza y el desprecio sonrojante, por decirlo de alguna manera, del presupuesto nacional, del presupuesto del gobierno que ningunea una vez más a los aulenses. Pedro Sánchez y su gobierno castigan una vez más a los aulenses y lo hacen por el mero hecho de no comulgar con ruedas de molino, por no aceptar con nuestro voto una sumisión al independentismo, por no aceptar todas y cada una de sus políticas de enfrentamiento de unos españoles con otros, por no entrar en sus enjuagues para elegir a jueces a su medida, por no aceptar que la deuda pública alcance los 200 millones de euros diarios, por no resignarnos a pagar la luz más cara de la historia, por no aceptar una inflación que nos va a llevar a la bruna familias y empresas, por apoyar que los impuestos deben y pueden bajarse de manera selectiva en un contexto de crecimiento exagerado de la recaudación, por pedir políticas de apoyo a agricultores y ganaderos, como por ejemplo Contra Globo, cuando hemos conocido hace apenas unos días que el gobierno de España deja fuera a Castilla y León de las ayudas de indemnización prometidas en el municipio de La Grada por la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera. ¿Qué decir de la realidad de los socialistas de Ávila que ni tan siquiera se han atrevido a dar una rueda de prensa para valorar los presupuestos generales de 2023? Una vez más, por no pasar el bochorno de tener que defender un nuevo desprecio a esta provincia. Unos presupuestos de vergüenza a los que desde el Partido Popular vamos a presentar 40 enmiendas por valor de 127 millones de euros para infraestructuras ferroviarias y carreteras y para indemnizaciones por daños de los incendios forestales acontecidos el año pasado, que ni tan siquiera se han publicado dichas ayudas. Esos 78 millones de euros que os hablaba de la Junta de Castilla y León son más del doble del dinero que va a poner el gobierno de España en nuestra provincia. Es una diferencia, queridos compañeros, tan clamorosa, tan elocuente, en definitiva tan perronzosa para el gobierno de España y para el Partido Socialista que habría que añadir poco más que Sánchez pone Ávila a la corra de las inversiones. Presupuesto que pone una vez más de manifiesto que en los años recientes el partido en el gobierno se viene comportando cada vez más como una formación clinteral, generosa con los amigos siempre que sean dóciles y miserables para quienes todavía aprecian el beneficio de la duda y el pensamiento crítico. No se puede decir más claro. Esto, queridos amigos y amigas, tenemos que explicarlo ahí fuera a los votantes del Partido Popular y a los que no son votantes. Porque esas cuentas son una evidencia más de que a los abulenses no le gustamos a Pedro Sánchez. 35 millones de euros para una provincia olvidada por el gobierno socialista, de los cuales sabemos que una buena parte jamás llegará a ejecutarse. 35 millones de razones para que los abulenses se sientan agraviados, maltratados y ninguneados por quienes no están ni se les espera en el camino de equilibrar las necesidades de esta provincia con dotación presupuestaria que sí concede a otras. Frente a este ningunead debemos ser más que nunca la referencia de esta provincia para trabajar y para luchar en el futuro de todos. Con esfuerzo, trabajo, liderazgo, capacidad de escucha que tenemos todos y cada uno de nosotros desde el concejal del municipio más pequeño hasta nuestra diputada nacional pasando por senadores, alcaldes, alcaldesas, procuradores, delegado territorial, jefe de servicio, diputados provinciales, afiliados de base, miembros de nuevas generaciones que tenemos que estar comprometidos con este proyecto. Empieza una etapa decisiva de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, que en principio irán en solitario. Debo deciros que debemos de afrontarlas por intensidad, con total entrega y con total implicación. Siete meses de trabajo intenso para ganar alcaldías y para ser el respaldo definitivo a la victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales que llevarán a la muncloa Alberto Núñez de Jovo. El Partido Popular de Ávila debe de ser, una vez más, ese partido mayoritario, esa fuerza electoral que debe traducir en gobiernos con mayoría suficiente en ayuntamientos y en la diputación provincial. Es la hora en la que trabajar para gobernar debe ser, ahora más que nunca, nuestra motivación. Para lograrlo, además de ese trabajo y esos proyectos, os pido que mantengamos la unidad, la unidad de acción y la unidad como compañeros y como la gran familia política que somos. Unidad en torno a los liderazgos que se van a formar en las próximas semanas, que tendrán nombres y apellidos y, por supuesto, pero que siempre serán corales. Porque, queridos amigos, en el Partido Popular sabemos bien que ninguno de nosotros, y lo reitero, cada vez que tenemos la Junta Directiva, es más fuerte que todos juntos. Somos la referencia política de esta tierra. En muchos municipios, nuestro trabajo lleva dando frutos muchos años. En otros, nos están esperando. Sin ir más lejos, en esta capital, en nuestra querida ciudad de Ávila. En este mandato ha sido presa del oportunismo, del populismo, de la desidia, de la subida de impuestos, de la incapacidad de gestionar, perdiendo ayudas y subvenciones, de los intereses personales y de la demagogia localista que creo, espero y deseo que tengan los días contados. Ávila nos espera para volver a la serenidad, al criterio, al rigor, al trabajo sin protagonismo vacío y sin sentido, al menos, sin el sentido para lo que en este partido creemos que debe de servir la política. Ávila quiere y necesita futuro. No improvisaciones, y se lo vamos a ofrecer desde el Partido Popular de Ávila. Para conseguirlo, este partido os necesita a todos. Y a todos os quiero agradecer, cuando el alucinante ya se ve la cita electoral de mayo, vuestro esfuerzo y vuestra dedicación, vuestro entusiasmo y vuestro empuje para mantener y engrandecer este partido. Os lo agradezco a los veteranos y a los jóvenes, a los que gobiernan y sobre todo a los portavoces que realizan una magnífica oposición. A los afiliados de muchos años y a los nuevos, a los que nos representan las instituciones y a los que hacen también un trabajo imprescindible en la calle, en la sede y en todos y cada uno de los medios. España, Castilla, León y Ávila necesitan el Partido Popular, España, Castilla y León y Ávila saben que nos tienen para luchar por todas y cada una de sus aspiraciones. Es hora de trabajar, como decía, sin descanso en estos siete meses para hacer llegar el mensaje, el compromiso y la capacidad del Partido Popular de Ávila a todos y cada uno de los 158.000 aburenses de nuestra provincia. El pilar fundamental que me refería al inicio de mi intervención de este partido en esta provincia son sus concejales y alcaldes. El día 28 de mayo serán los grandes protagonistas de estas elecciones. Se votan las personas. Los vecinos nos dan su confianza para que les defendáis al igual que habéis hecho durante la pandemia. Nos dan su confianza para que sigamos mejorando los servicios municipales. Ese día en principio no habrá más papeletas que las de las elecciones locales. papeletas o votos con nuestros nombres y con nuestros apellidos. El futuro de todos y cada uno de nuestros pueblos está en juego. Apoyémonos hombro con hombro y sintámonos juntos unidos y sobre todo fuertes para lograrlo. Si lo hacemos ganaremos y lo más importante ganará Ávila. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos